Antes de que me quede sin corazón, volví a decirle todo lo que le pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios, aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde, es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas y cuando me claves la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo. Lluvia de estrellas que se disparan, di lo malito que me hace falta.